Ayer hablábamos sobre la fiesta que hizo el senador panista Jorge Luis Preciado con mariachis, comida y alcohol dentro del recinto legislativo, pues hoy no tuvo otra más que ofrecer disculpas y aceptar que su fiesta se salió de control. Las críticas de la opinión pública y los cuestionamientos de senadores, principalmente de su partido, fueron tan fuertes que Jorge Luis Preciado tuvo que reconocer que su fiesta en el patio de la Junta de Coordinación Política no fue correcta. Hay que aceptar que se salió de proporción, realmente no era la intención llegar a eso y por supuesto creo que al salirse de proporción pues generó toda esta serie de comentarios y señalamientos de los cuales me hago absolutamente responsable. Se retractó pese que ayer durante la segunda fiesta que ofreció para limpiar la culpa de haber festejado a su esposa en el recinto legislativo, dijo en repetidas ocasiones que el huateque no fue incorrecto porque se trató de una reunión con empleados y senadores pagada con dinero de su bolsillo. Asumiendo la responsabilidad de que no se vuelve a cometer ningún tipo de excesos ni en el patio central ni en el Senado para tratar de evitar que se llegue hasta estos extremos en los que una comida se sale de proporción y por supuesto acepto mi responsabilidad. Ante la presión de sus compañeros de bancada, el colimense tuvo que ofrecer disculpas. Hablamos fuerte y claro y por supuesto es un tema al que no íbamos a rehuir ni darle la vuelta. Solicité y le pedí una disculpa no solo a los compañeros del grupo parlamentario sino al Senado de la República. Él hizo toda una narración de cómo se dieron los hechos, una explicación, pero al final él reconoció que fue poco prudente y pidió disculpas. Lo malo es que en su bancada son muy rencorosos y aprovecharán políticamente el error de Preciado. Nunca queda uno satisfecho después de lo que sucedió, sobre todo por la intensa difusión que se le ha dado al caso y sobre todo por la percepción que ha generado en los ciudadanos. Jorge Luis Preciado, triste porque no podrá volver a hacer fiestas particulares dentro del Senado de la República, pidió a la prensa darle vuelta a este penoso asunto. Para TBCN, Mari Carmen Wister. Gracias. Gracias. Gracias.